El Museo del Cine de Vicente López, Lúmitón, conmemoró sus 80 años y los centésimos sextos del distrito. El Intendente Jorge Macri, recién asumido, habló del hecho, pero dos históricos de la pantalla, Ricardo Pasano y Mirta Legrán, vistieron la caída de la tarde con anécdotas que movieron al aplauso y también, ¿por qué no?, a los recuerdos. A los que Macri y su mujer se asociaron gustosamente, ¿vió cuando uno está cómodo? Ellos lo mostraban. Un gusto encontrarme con ellos y que recordaran toda esa época con tanto cariño. Y entre esto, este lugar maravilloso, lleno de historia, todos estos artistas, esa historia mía, lo que yo quiero es sostener el compromiso que asumimos en campaña de volver a transformar a Vicente López en la capital nacional del cine sonoro. Tenemos un compromiso muy grande para que Vicente López siga siendo un polo de desarrollo de las artes visuales con toda la nueva tecnología digital. Y queremos acá, en esta zona en el oeste, instalar una universidad pública, lo he dicho varias veces, que básicamente se dedique a todo lo que es la industria limpia, las artes visuales, la ciencia de la comunicación, la tecnología. Así que va nuestro compromiso para sostener esto que fue historia, que es cultura, que ha formado parte y ha construido identidad en Vicente López, que siga siendo una bandera y que la recuperemos con todo el brillo. Así que yo hoy quiero brindar por estos 80 años, por estos artistas maravillosos que nos acompañan, pero apostar a 80 años más de cultura en Vicente López de las artes visuales. Muchas gracias. Qué recuerdos inolvidables. No te privaste de nada. Plumito. Para mí es en mi corazón, ahora que he perdido a mi negrita, mi señora adorada, y estoy muy solo. Y esto para mí es un regalo. Un regalo de estar con todos los amigos peridos, con el inolvidable Julio Marcio. Gracias. La fiesta era lúbito. Los estrenos de las películas eran una fiesta inolvidable. Y después seguí la carrera, hice de todo. Firmé juvenilia, encarnando a Miguel Canet, que recuerdo. Y tengo un gran respeto por los actores veteranos que ya han hecho tras la historia. Un gran respeto y un gran cariño. Y seguiré luchando hasta que caiga el telón. Un beso y un cariño para todos. Es un placer enorme estar acá. Señor Intendente, lo desbancó al japonés García. Es un placer, 20, 24 años. Bueno, pero un recuerdo también para él. Bueno, muchas gracias a todos por estos aplausos tan lindos. Ustedes se imaginan, no sé si se imaginan, la enorme, enorme emoción que siento de estar aquí. Esto forma parte de mi vida, de mi infancia. Hice mi primer película aquí, que se llamó Los Martes de Orquídeas. Por eso la orquídea que me han regalado. Los Martes de Orquídeas. En 14 años cuando hice esa película, no sabía caminar con tacos altos. Y el director, Francisco Mujica, a quien recordaré toda mi vida, le dijo a mi madre, cómprele zapatos de tacos altos, así se acostumbra a caminar con los tacos. Pero bueno, fue toda una vida acá, hice parte de mi carrera. Aquí nació Mirta Legrán. Hasta ese momento llega la chiquita Martínez, que es mi verdadero apellido, Martínez Suárez. Y aquí nació Mirta Legrán. Así que tantos recuerdos, tanta emoción. Era nuestra casa, yo vivía acá más que mi casa. De manera que hoy estar acá son tantos los recuerdos. Y traigo el saludo de mi hermano, de Josecito, José Martínez Suárez, que es esa madre, que es una soldadora. Y soy toda mi carrera. Tengo la carrera que está acá, como asistente. Actualmente es presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. De mi hermana Goldie, que no pudo venir. Mi ingeniera, mi ingeniera. Y bueno, decirles una vez más de mi emoción enorme, de la gente maravillosa que conocí. Aquí me formé como actriz. Me acuerdo cuando vine a hacer la prueba, porque nos tomaban una prueba. Ahora se dice casting, pero en realidad era prueba. Era una prueba. Yo les cuento todo lo de antes y lo de ahora. Por eso soy una mujer actualizada. Soy grande, pero estoy actualizada. Y entonces me tomaron una prueba. Éramos como 15 o 20 chicas. Y me acuerdo, nos maquillaron, fuimos, entramos al estudio, me dieron para estudiar un parlamento larguísimo. Pero yo estaba estudiando, estaba en el colegio todavía. Así que tenía mi memoria, lo leía, el segundo ya lo memoricé. Entonces me acuerdo que lo dije, lo recité, lo expresé como yo pensaba. Era una cosa muy romántica. Era una escena de los Martes Orquídeas. Y cuando terminó, cuando terminé la prueba, se hizo un silencio. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas porque dije, ay, qué malo, debo haber hecho, qué horror. Y me acuerdo que mi madre estaba en el estudio y la miré y me hizo... Estaba diciendo, está bien, está bien. Y el director, no, el dueño de acá, que era el doctor José Guerrico, Pepito Guerrico, dijo, bueno, bueno, anda, vayan a su casa que si resultó la prueba la van a llamar. Y a la mañana, a las 7 de la mañana, llamaron por teléfono. Señora, traiga a su hija porque fue la elegida. Vení, volá, vení, laray, 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 laray.